Sale Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra se es buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan conquillera Si no encuentro que lo apagues Se prendió esta verra que era La que tenga rabo y paja No se rime la candela Que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo y paja No se rime la candela Que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le prendió el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra se es buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan conquillera Si no encuentro que lo apague Se le prendió esta barraquera La que tenga rabo de paja No se arrima la candela Que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo de paja No se arrima la candela Que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso Se le prendió el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso Pa' que la baila y el corropa En Bucaramanga y en Cali Y hasta el bico Y hasta el bico EstaPoint al mundo Y hasta el bico Obrido Maru Y hasta el bico De expecteras Me dicen perdido y borracho, me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida, tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré Aquí moriré ¡Hey! 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 Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré ¡Hey! 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 ¡Hey Pide compras amorcito, me dijo así mi amor, pero ya era muy tarde y no volví a mi amor. Macho muy desesperado, porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. El apagón tiene la culpa, de que se fuera mi amor, tal vez ella no me amaba, y tomó esa decisión. El apagón y su cariño, que terrible oscuridad, solo sé que nunca vino, se me fue. ¡Baila la cumbia con los hispanos! Pide compras amorcito, me dijo así mi amor, pero ya era muy tarde y no volví a mi amor. Macho muy desesperado, porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. El apagón tiene la culpa, de que se fuera mi amor, tal vez ella no me amaba, y tomó esa decisión. El apagón y su cariño, que terrible oscuridad, solo sé que nunca vino, se me fue. ¡Hey! 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 ¡Gracias por ver! Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con los hispanos Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, tus besos son Tus besos son, son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Vaya con los hispanos, un saludo para la típica ¡Ey! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdito Si soy mujeriego, si soy un bandito Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vaya con la típica Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdito Si soy mujeriego, si soy un bandito Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo, vagabundo Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Entonces me transformé, en paloma mensajera Alto, muy alto, volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo, y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen en Andes Sale Música Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia para el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le apaga el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra siempre va a jugar con la candela? Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan conquillera Si no encuentro que lo apagues Se prendió esta berraquera La que tenga rabo y paja No se arrime la candela Que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo y paja No se arrime la candela Que el piso está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le apaga el piso Se le prendió el piso, se le apaga el piso ¡Cumbia! ¡Hasta las 6 de la mañana! Se lo apagé el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela Porque esa negra si es buena Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan conquillera Si no encuentro quien lo apague Se prendió esta berraquera La que tenga rabo de paja No se arrime la candela La que tenga rabo de paja No se arrime la candela La que tenga rabo de paja Se prendió el piso Se no apaga 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 el piso Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Por qué es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Por qué es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Vaya con los hispanos Oye Voy de compras amorcito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volvía mi amor Macho muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón y su cariño Que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino Se me fue Baila la cumbia Baila la cumbia Con los hispanos Wey Fue de compras amorcito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Pero ya era muy tarde Y no volvía mi amor Esa decisión El apagón y su cariño Que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino Se me fue ¡Ey! 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 Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya Juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya con los hispanos Un saludo para la típica ¡Ey! ¡Ey! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdito Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Vagabundo Es mi mundo Vaya con la típica Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdito Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos viví Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Alto, muy alto, bolé Confundiéndome en la niebla Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Concernos En la tierra Resale Concerca tu llanto Nos vemos Trata Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando estés con él dile Dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere Cuéntale, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quiere Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Quiero que decidas hoy amorcito Vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quiere Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito Vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen gigantes Pa' que la bailen gigantes Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música 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 Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Vaya con la cumbia De Colombia Para el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra siempre na? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra Que negra tan conquillera Si no encuentro que lo apagues Se prendió esta verra Que era la que tenga rabo Es baja No se arrime la candela Que el tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo Es baja No se arrime la candela Que el tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le apaga el piso Se le prendió el piso Se le prendió el piso Se le prendió el piso Se le apaga el tizón ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Se le prendió el piso 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 ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra se es buena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra está en coquillera Si no encuentro que lo apague Se le prendió esta barraquera La que tenga rabo de paja No se arruina la candela Que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo de paja No se arruina la candela Que al tizón está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le prendió el piso 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 ¡Para que la baila y el corropada! ¡En Bucaramanga y en Cali! ¡Woohoo! Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¡Woohoo! ¡A Bogotá! ¡Ping! 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 Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré ¡Uh! 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 ¡Ey! 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 Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré ¡Ey! ¡Vaya con los hispanos! ¡Oye! Voy de compras amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volvía mi amor Macho muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño, que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue Baila la cumbia con los hispanos Voy de compras amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volvía mi amor Macho muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño, que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue ¡Ey! 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 ¡ Tus besos son, los que me dan alegría, tus besos son, los que me dan el placer, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Vaya, vaya, juega con los hispanos. Tus besos son, los que me dan alegría, tus besos son, los que me dan el placer. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, todos en mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, los que me dan al cielo, me hacen llegar al cielo, me hacen llegar al cielo, me hacen llegar al cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!